El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, diputado Rubén Guajardo Barrera, informó que al interior del Poder Legislativo se analizarán los perfiles de las personas que integrarán la terna que envíe el Ejecutivo Estatal para el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Además del cumplimiento de los requisitos que establece la ley, las personas que integran la terna deberán demostrar que no registran filiación con ningún partido político, ni cercanía con el Fiscal General del Estado o con el gobernador. Se pretende que no tenga ningún conflicto de interés por la amistad o compromiso con el titular del Ejecutivo, ni con el Fiscal General del Estado, menos aún que tenga alguna cercanía con líderes de partidos políticos. Se debe analizar eso, que no tenga ninguna cercanía con el gobernador, con el Fiscal General del Estado y que también no esté afiliado a ningún partido político o agrupación política. Guajardo Barrera señaló que el Congreso del Estado debe estar atento a la carrera, trabajo, conducta y perfiles de las personas que sean propuestas, ya que se trata de un cargo de gran importancia y relevancia. La esencia del Sistema Estatal Anticorrupción y de este nombramiento del Fiscal Anticorrupción es que tengan autonomía las decisiones sobre el Fiscal General del Estado para las investigaciones en hechos de corrupción. Y pues también tiene que ser una persona honorable y que no tenga ningún antecedente que ponga en duda el poder llevar a cabo un buen trabajo en la Fiscalía Anticorrupción. Guajardo Barrera manifestó que se espera la presentación de una terna plural integrada por mujeres y hombres con un perfil claro, transparente y autónomo. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.